Bienvenido, estás en PAN TV. Muy bien, muy buenos días a todos. Agradezco la presencia de los vecinos de Linda Vista, también de Gustavo Madero, algunos son de Linda Vista me han dicho, de la Gustavo Madero. También agradezco la presencia del Secretario General del PAN en el Distrito Federal Rafael Calderón, así como del Diputado Héctor Saúl Tellez, Presidente de la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Y de la Diputada Priscila Vera. A todos nos preocupa que en esta ciudad se escuchan historias de día con día sobre casos de corrupción, uso indebido de atribuciones, desvío de recursos. Y en esta ocasión, algunos funcionarios del Gobierno de la Ciudad, de la Secretaría de Finanzas, incurrieron nuevamente en un acto de agravio a la ciudad. Un funcionario de la Secretaría de Finanzas con el vecino agraviado y afectado por los pagos de predial, en donde se le solicita al vecino el pago de cierta cantidad para modificar los datos de la boleta predial a fin de que ese vecino pague menos. Anunciamos el día de hoy que al fin de dar seguimiento a esta investigación, los diputados aquí presentes, la diputada Priscila Vera, su servidor, junto con el presidente de nuestro partido, estaremos denunciando de manera puntual y formal mediante una denuncia administrativa, es decir, ante la Contraloría General del DF, la denuncia administrativa correspondiente para que se les dine la responsabilidad. Y dos, vamos a establecer la denuncia de carácter penal ante la Procuraduría General de Justicia del DF. Queremos una explicación puntual, por eso el próximo miércoles vamos a estar citando a comparecer al tesorero y al secretario de Finanzas para saber esta red de corrupción a dónde llega. No nos quedamos con el simple hecho de que haya sido un funcionario técnico operativo el que pueda hacer esta modificación. Hay muchos más funcionarios involucrados y esta investigación se tiene que hacer con puntual diligencia y las autoridades tienen que dar la cara. Llega en enero la boleta predial y resulta que tengo que pagar cuatro veces más de impuesto predial. Entonces, en ese momento vamos a preguntar a la tesorería que pasó, resulta que nos reclasificaron de clase 3 a clase 5, sin más, o sea, nadie nos visitó, nadie nos való, nadie fue a preguntarnos ni a decirnos por qué. Entonces metimos una inconformidad que por supuesto empezó a dormir el sueño del justo hasta que no recurrimos a nuestro representante de Colón y fue que entonces empezamos esta labor. Habíamos dejado pagada una visita por parte de la Secretaría para revisar nuestra casa, para si efectivamente era clase 5 o clase 3. Llegan las personas que son encargadas de esta labor, llegan a la casa, se meten, toman fotografías, nos entrevistan, nos dicen que efectivamente hay un error, que no es clase 5, que es clase 3, vale. A los dos días empiezan las llamadas a mi casa, no estoy yo regularmente, está mi hermana y mi mamá, dos señoras ya mayores, y empiezan las llamadas primero, muy amables, solicitando 8 mil pesos, así con la mano en la cintura para arreglar el asunto. Evidentemente yo no estoy de acuerdo con esto, me pongo a grabar estas partes de estas llamadas, porque no pude todo el tiempo. Y el hombre este, a medida que van pasando los días, se pone más violento, y en un momento dado inclusive me amenaza y me dice que si no le doy el dinero, no solo voy a hacer clase 3, sino voy a hacer clase 5 y voy a seguir pagando cosas que no deban. Yo no, nosotros no pretendemos ni ser clase 3, ni ser clase 5, ni ser clase 4, queremos ser la clase que nos toca y queremos pagar lo justo. Si a mí me dicen, tienes clase 5, por esto, por esto, por esto, por esto yo pago clase 5, no hay ningún problema. Pero no se vale que al arbitrio de cualquiera que esté ahí, se pague 3 o 5 o 4, dependiendo de cómo se moche uno con las personas, eso es totalmente injusto e indignante. Entonces, sí tenemos miedo, porque evidentemente estas personas saben dónde vivimos, quiénes viven y cómo es la casa por dentro. Es básicamente lo que quisieran transmitir y que nos apoyaran, nos ayudaran, no solo a Luis, sino a todos los vecinos y a todas las personas que están en esta situación. Muchas gracias. Le vamos a pedir también a los diputados del PRD en la Asamblea, es que no sean tapaderas de esto. Si efectivamente no forma parte de las líneas de acción del gobierno esta red de extorsión, esta red de corrupción, pues que estén dispuestos a que se siente el Secretario de Finanzas en la Asamblea Legislativa y que dé cuenta que quisiéramos también aprovechar la oportunidad para abrir un correo electrónico y abrir también los teléfonos del Comité Regional para recibir las denuncias sobre posibles casos de corrupción en este tema y poder presentar el correo electrónico que se llame pagalojusto arroba df.pan.org.mx y que a través de eso los ciudadanos de manera anónima o con los testimonios también puedan denunciar estas irregularidades. Sabemos que es con la denuncia por parte de los ciudadanos como podemos identificar los casos de corrupción y como podemos abatirlos y como podemos hacerle frente. Por eso es importante que participen y denuncien a aquellos que se hayan visto vulnerados y estaremos del lado de los vecinos defendiéndolos y dándoles el respaldo para que por ningún motivo la autoridad atente contra su dignidad o amenace contra su tranquilidad. Estaremos de su lado porque reconocemos la valentía que como ciudadanos han tenido al denunciar estos casos que son un verdadero agravio para todos y que con estos ejemplos de valentía y de decisión no solamente están contribuyendo al bien de una delegación sino al bien de la ciudad. Gracias por acompañarnos en PAN TV